Música Queremos expresar desde el Partido Comunista la alerta que nunca es reiterativa sobre el conjunto de acciones que internacionalmente se están desarrollando se profundizan, se incrementan en contra del pueblo venezolano en contra de nuestra patria en contra del proceso de cambios que viene desarrollando nuestro país nuestro pueblo además se va evidenciando cada vez más el nivel de articulación, de coordinación que hay entre estos sectores internacionales, estas fuerzas internacionales y la derecha venezolana, la derecha neofascista la derecha proimperialista venezolana y por ello puntualmente desde el Partido Comunista de Venezuela rechazamos la posibilidad planteada de que uno de los voceros de la derecha proimperialista en la figura de Henry Ramos Ayub pueda hacer uso de la palestra de la Organización de Estados Americanos como se ha planteado la posibilidad de intervenir en una sesión de la OEA indudablemente ayudado y apoyado por el secretario general de esta organización de esta instancia multilateral que a lo largo del tiempo ha demostrado este personaje este secretario general que no cumple un papel de equilibrio entre los diferentes países sino que claramente está a favor de la opción apátrida de la opción de la derecha neofascista en Venezuela y por eso mutuamente se van apoyando además recientemente en la reunión del G7 por ejemplo se emitió entre las declaraciones que dieron a conocer un llamado a Venezuela para que se respeten los derechos humanos como si no se respetaran en Venezuela los derechos humanos como si fuera una política de Estado la violación de los derechos humanos y eso en nuestro criterio tiene que ver con la intención reiterada de estos sectores de estas fuerzas imperialistas de posicionar internacionalmente la idea la imagen de que Venezuela es un Estado fallido y por lo cual se amerita la intervención más o menos directa según las circunstancias que se presenten de fuerzas internacionales en nuestro país por eso es que siendo una política continuada sistemática del imperialismo en contra de nuestro pueblo en contra del proceso de cambio es que nosotros consideramos que es fundamental seguir de manera consecuente alertando a nuestro pueblo y en particular a las fuerzas políticas y sociales que impulsamos el proceso de cambio para mantenernos alerta y activos y seguir generando conciencia popular con respecto a esta situación Música Música